Parte 2 de pegándome mis uñas para lesbiana Para luego despegármela en el acto Aquí tenemos las siguientes uñas ¿Qué tenemos? Miren, tienen piercings y todo Ahora vamos a estar pegando esta Ya saben, le he hecho a pus el pegante Reparamos nuestra uña primero, le corremos la cutícula Y la limamos un poquito para que nos pegue súper bien Las veo en Pinterest y las mando a pedir igualitas a la medida de mi uña Claramente porque mis uñas son como minúsculas Vamos a pegar la del osito La del osito, amo la del osito, miren Tiene un osito de goma, bueno, ahí no se puede apreciar bien Pero sí tiene un osito de goma amarga Procedo a pegarme la uña Rebele, la que tiene tres piercings Claro que sí mi bebé Seguimos con nuestras uñas tóxicas Que vienen amarradas, literal Esas las vamos a poner en estos dos dedos Y listo señores, así quedaron nuestras uñitas de bruja Y si quieren ver cómo me pego las otras que me pedí Denle like al video Y si quieren ver cómo me pego las otras que me pedí Y si quieren ver cómo me pego las otras que me pedí